Son las 6 y 15 de la tarde del miércoles 12 de diciembre de 2018. Estamos apreciando las nubes del sur que se dirigen al sur oeste y están juntándose con las nubes del este que van en dirección justamente al oeste. El choque térmico de las dos variantes de nubes va a generar una disminución de la temperatura y se va a producir la condensación en mayor proporción para que aproximadamente en las próximas 2 a 3 horas se pueda dar justamente esa precipitación similar a la del día de ayer martes 11 de diciembre del 2018. Es el reporte de las 6 y 17 minutos de la tarde de hoy. Se está viendo cómo se juntan las nubes del sur al sur oeste con las nubes del este hacia el oeste y ha bajado la temperatura y eso favorece.